Meghan Markle ya puso las reglas. Esto pide para darle el divorcio al príncipe Harry. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Todo parece indicar que las cosas entre Meghan Markle y el príncipe Harry ya se dejaron ver juntos en medio de los rumores de su divorcio. Ahora todo parece ser que es un hecho, por lo que la exactriz de Hollywood tienen toda la intención de sacar provecho del mismo, y ha puesto una sola condición al padre de sus hijos y la corona británica para hacer oficial el fin de su matrimonio. Y esto es lo que debes de saber al respecto. La pareja se dejó ver saliendo de un edificio de oficinas en Santa Bárbara, California, de la mano y sonrientes. Sin embargo, esta acción no disipó las especulaciones, ya que al parecer es ella la que ya no soporta el escándalo de estar ligada a alguien de la realeza, y ha puesto una serie de condiciones, pues los medios apuntan a una clara ambición de la duquesa de Sussex. Recordemos que tras el anuncio de que el hijo menor de Lady Di ya hasta había abandonado el seno familiar, se dijo que él tenía toda la intención de recuperar la relación para que sus hijos vivieran en una familia. Pero al parecer él ya quiere regresar a Londres al lado de su familia, y a pesar de que tanto la reina Camila como Kate Meredith no lo quieren de vuelta, el rey Carlos III lo estaría apoyando en todo. Cabe mencionar que a sus diferencias como pareja, los duques de Sussex se encuentran atravesando un momento difícil en su situación financiera tal como lo asegura el medio The Telegraph, ya que han perdido el apoyo de sus más grandes patrocinadores, Spotify y Netflix, lo que ha sido calificado como un verdadero fracaso profesional. Meghan Markle y las condiciones para divorciarse el príncipe Harry Según han dado a conocer diversos medios, la nuera del rey Carlos III presentaría una demanda económica de no menos de 80 millones de dólares como requisito para firmar el acuerdo de divorcio, ya que al parecer, algunos allegados a la famosa, estaría pensando en retomar su carrera como actriz, y eso le ayudará. Además exige la custodia exclusiva y total de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lily Betiana, ya que al parecer no quiere que crezcan rodeados de los escándalos reales. Pero eso no es todo, ya que la ex actriz también tiene la idea de retener el título de duquesa de Sussex, como otra de sus condiciones para concederle el divorcio al príncipe. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!